En 1897 se acuñó el término amarillista y esto es porque algunos periódicos usaban ese color para llamar la atención e incrementar las ventas y hoy les tengo una serie amarillista y roja, ingobernable Que bueno que ya están aquí, les voy a comentar esta serie que ha sido muy polémica y que a muchos les gusta y a otros no tanto La verdadera estrella de esta serie son los iPhones ya que todos los personajes tienen uno de estos modelos excepto la protagonista que es Kate del Castillo porque ella tiene un iPhone 5C, ella es la más pobre de todas Y ya que hablamos de Kate, déjenme decirles que ella es productora de esta serie Está muy divertida, además tiene un muy buen mensaje Te identificas seguramente con alguno de los personajes y te pone a pensar también muchas cosas Y le preguntamos si veía de manera diferente el hacer una serie que hacer una telenovela ya que ella es actriz, entonces no es lo mismo estar al frente de cámara que detrás de cámara Estás como productora, ¿ya lo ves desde otro punto de vista? No, bueno, no lo veo desde otro punto de vista porque realmente no he estado tan metida en la producción como yo quisiera Estaba con ensayos muy gruesos todo el tiempo De hecho yo había producido una obra de teatro hace tiempo, ya había estado metida en eso Entonces no es así como nada nuevo Una de las cosas que más nos inquieta es saber si va a regresar aquí a México ¿Cuándo te vamos a ver de nuevo? Pues no sé, fíjate que no sé La serie le guste, a quien le guste, ha llamado la atención Hay gente que la detestan, hay gente que la aman Lo que les puedo decir es que a partir del cuarto capítulo es cuando se pone verdaderamente interesante Y tenemos una duda que ¿Habrá segunda parte? No me enoficio todavía nada Una de las escenas más impactantes y aterradoras por lo que les sugerimos que tengan cuidado cuando la vean Fue cuando Cuando se tuvo que deshacer de un asco Seis en seis Una vieta Una vieta En carretera Eso yo creo que es un arma de dos filos en algún momento Una cena verdaderamente impactante Impactante, yo no pude dormir Lo mejor de esta serie es que rompió con estereotipos Entonces la gente ya no es la que nos presentan normalmente las películas de Alfonso Sayas Sino que es diferente, ahora la gente de Tepito luce así Es impactante ver como los iPhones tienen señal incluso subido en un helicóptero Sabemos perfectamente que en los helicópteros no hay señal Que ponen a los iPhones como que nunca se les acaba la batería Pues muy divertido, ¿qué te puedo decir? Incluso pueden obstruir el audio en una conversación cuando se está haciendo un interrogatorio Pues cosas que también nos hacen distraernos un poquito Y también creo que nos tenemos que dar el tiempo de estar más con nosotros Y no estar hablando todo el tiempo de negocios porque también es muy feo Esta app no la tiene ni Obama, se los aseguro ¿Cómo crees? ¿Alguien de tu talla? ¿Cómo crees? La mejor parte de Ingobernable es el inicio ¿Tú crees? El tema de entrada es una belleza que podríamos titular María de todos los escapes María de todos los escapes soy La que descrincla quedó de prófuga Y va a cambiar su suerte El gobierno escapará Va a poder triunfar Estoy encantada Estoy encantada Bueno, no, no se llama así Pero pues, güey, les faltó esto para que fuera Igual que todos los temas de telenovela que presenta Televisa Pero sí, ya lo estoy viendo desde otro punto de vista Porque ahora sí quiero seguirme por ahí, ¿no? Esto fue mitos, verdades y patrañas de las series Muchas gracias, yo soy Gabriel Sodi Déjenme sus comentarios si les gustó el video Si no les gustó, compártenlo para que alguien también la pase mal Igual que ustedes Muchas gracias, nos vemos la próxima ¡Adiós!